Entonces la administración, pues, espero les guste. Vamos a empezar desde los elementos conceptuales, desde lo más sencillo, hasta llegar a lo más complejo. Como les digo, no procuro que esto sea muy tedioso, sino que sea lo más práctico posible para que ustedes puedan ponerlo en práctica. Entonces partamos del concepto, el concepto de administración. La administración es una ciencia social, como había mencionado al inicio, cuyo interés se centra en las organizaciones humanas. Y así como las técnicas y procedimientos disponibles para su planificación, organización, dirección y control de recursos, en pro de obtener el mayor beneficio posible. Entonces, para entenderlo muy rápido, muy práctico, es la forma de hacer que todo funcione, de que todo ande, que los recursos se aprovechen y que se obtenga el máximo rendimiento de cada uno de ellos. Básicamente, esa es la administración. Como de pequeñas cosas que yo tengo, bueno, extraigo el máximo posible y obviamente lo voy controlando, lo voy manejando de manera que yo pueda tener un control, pueda tener también una administración, como su nombre lo indica, que sea bastante englobadora y que, como les menciono, que logre que llegue a una empresa a buen término. Entiéndase por empresa, empresa pequeña, empresa grande, todo aquel segmento de mercado que se dedique a la producción, que se dedique a la productividad, esas son empresas, ya vamos a ver la categoría de las empresas más adelante. No obstante, tener claro el concepto, ¿verdad? Partiéndolo de que es una ciencia social y que su interés principal son las organizaciones humanas, emplea técnicas y estrategias para que se obtenga el mayor aprovechamiento de los recursos y se obtenga el mayor beneficio posible. Así, tal vez ustedes habrán tenido algunas experiencias en el momento de su vida, se han trabajado o si se han hecho cargo de algún proyecto, ya sea pequeño, un proyecto de clase, un proyecto de curso, entonces ahí se ponen en sintonía distintos elementos, tanto la planeación como la distribución de tareas, como la organización del grupo, cuál va a ser la meta final, por dónde vamos a conseguir la información, por dónde nosotros vamos a elaborar el trabajo, con quién nos vamos a reunir, entonces son cosas, digamos, las hemos elaborado, tal vez no nos hemos dado cuenta del nombre, del concepto, pero son cosas que hemos elaborado, que parece que son complicadas cuando lo vemos a este nivel, no obstante son elementos muy sencillos, solamente se requiere de tener, sí, eso sí, cierta creatividad, cierta disponibilidad y también continuidad, no solamente de dejarlo de lado, sino que eso también es importante, ¿no? Que el administrador sea constante, sea estable, que tenga la capacidad de adaptarse a ciertas circunstancias, porque siempre se van a presentar circunstancias distintas, en su momento nos podemos topar con elementos o con circunstancias que nos hagan sentir un poquito mal, no sé, a final de mes no se logró la meta, a final de año no se logró la meta, tuvimos que prescindir de algún personal porque estábamos en medio de una crisis, es decir, todo ese planteamiento que nosotros vamos a tener cuando estamos administrando un negocio, entonces ahí parte también el pensamiento estratégico y son circunstancias que, como les acabo de mencionar, va a ser que nos sintamos bien, que nos sintamos mal, pero es parte también del quehacer como humanos y es parte también del quehacer como un gerente, como un administrador, que se va a topar con miles y miles de circunstancias en la medida va administrando un negocio. Como concepto histórico partamos de la historia, el término administración proviene del latín minister que se puede traducir como subordinación o hacia el control, eso básicamente entonces la raíz etimológica del latín de la palabra administración, básicamente nos dice que va a haber un control, un control sobre esto, sobre aquello, entonces que vamos a estar evaluando, vamos a estar controlando cómo funcionan las cosas. Y por ende la administración ha estado presente y desde que ha existido la necesidad de coordinar actividades en las comunidades humanas, desde que éramos, no sé, desde que las antiguas civilizaciones, que eran simples recolectores, hasta las actuales civilizaciones que están llevadas por la tecnología, siempre se requiere de la administración, siempre se hace uso de conocimientos de administración para que podamos entender y comprender cómo va a funcionar, cómo va a operar un servicio, un producto, un negocio en este caso, desde la constitución hasta los años que se le dé de longevidad a un proyecto, a un negocio. Los pilares centrales de la administración van a ser cuatro. Estos son la planificación, sí, porque hay que planificar bien, es decir, entendida la estructura conceptual, los elementos de la organización, se tiene en cuenta la misión, la visión, a futuro, por ahí la planificación básicamente se centra en eso, en la visión que yo tengo a largo plazo, hacia dónde quiero que llegue mi negocio y la misión, cómo lo vamos a lograr. Entonces, son dos elementos estratégicos desde el punto de vista de la planeación, es decir, si ustedes quieren poner un negocio o si quieren poner una empresa, tienen que desarrollar primero una misión, una visión, porque eso les va a servir de orientación, no solamente es citar un concepto por citarlo, sino también tener una misión y una visión que sea clara, que sea entendida, para que cuando la empresa vaya creciendo, tenga también un funcionamiento lógico, sí, tengo por ahí un par de conocidos que tienen sus negocios, entonces tienen una visión muy clara, hacia dónde quieren llegar, dónde quieren posicionarse, dónde quieren liderar, etcétera, y también la misión, cómo lo van a lograr y cuáles van a ser las metas, pequeñas metas que se van a ir trazando, que van a ir logrando para lograr la máxima meta y así sucesivamente. Entonces, también vamos a aprender la parte de la planificación, cómo hacer un plan de negocio para que vayamos construyendo, porque nunca se sabe, digamos que las vueltas de la vida son inciertas, por ahí ahorita estamos estudiando esto y más adelante seamos empleados y más adelante seamos gerentes y requiramos de volver a planear, de volver a escudriñar los conceptos de administración que nosotros vamos aprendiendo por acá. Por ahí también vamos a hablar sobre la organización, que es otro de los pilares de la administración, que se trata de la coordinación y sincronización de las partes de la empresa para establecer sus tareas, consecuencia de realización de las mismas. ¿Qué significa esto? Bueno, si yo me dedico a producir un bien, cualquiera que este sea, no sé, digamos que yo me dedico a producir comida, no sé, tacos, qué sé yo, por ahí hamburguesas, entonces debe existir una organización donde la carne llegue a tiempo, donde todos los productos que yo voy a necesitar estén disponibles para yo poder organizar o elaborar mi producto, entonces a eso se le llama organización, no esperar en su momento que el inventario ya se me gastó y entonces a partir de ahí voy a llamar porque significa que voy a tener un desfase, entonces son cosas que debemos tener muy, muy en claro, si ustedes se fijan en algún supermercado, usted va hoy, usted va mañana, usted va dentro de una semana y siempre cada una de las góndolas va a tener producto disponible, ¿por qué? Porque hay una organización donde se está monitoreando constantemente cuánto se está solicitando, demandando de este producto, entonces eso requiere que haya organización, que haya insumos en bodega y que se tenga a los proveedores atentos para el llamado a decir, bueno, tal fecha usted va a traer tales cantidades, porque eso es parte también de la administración, la organización y el control de eso, de un contrato, de cómo lo vamos a cumplir, porque no podemos ser también inciertos al momento de organizarnos, así que eso es muy, muy claro. Eso lo podemos poner un ejemplo bien sencillo, si dijéramos que nos fuéramos de excursión, que fuéramos a pasear a algún lugar, entonces, ¿qué se hace? Bueno, se nombra a cada una de las personas, ¿qué rol va a cumplir? Una se va a encargar de la comida, otra del transporte, otra de, se va a encargar de la logística una vez que se llegue, dónde nos vamos a hospedar, qué sé yo, otro se va a coordinar el dinero, cómo se obtiene, dónde se va a distribuir cada uno, entonces, eso es parte de la organización, y cuando llegamos a hacer el viaje, pues obviamente viajamos todos cómodos, viajamos todos bien, y venimos satisfechos, porque hubo una coordinación desde el momento que lo pensamos, hasta el momento que llegamos y volvemos de hacer el viaje, entonces, es parte de la administración. La dirección, las labores necesarias para la conducción y liderazgo, por un lado, yo puedo tener esa mentalidad de control, de controlador, de ser un buen organizador, un buen coordinador, puedo tener un buen plan, sé hacia dónde voy, sé cómo voy a llegar, pero también es importante la dirección, cómo impulso a mi equipo, cómo impulso a los recursos que tengo, para que podamos llegar hacia las metas que nos hemos planteado, ya sea a nivel trimestral, ya sea semestral, ya sea anual, donde nosotros presentamos los resultados, de los avances que hemos tenido, por ejemplo, acá lo menciona, las labores de conducción y liderazgo, no solamente se trata de manejar un negocio, y que ande, o que flote, sino también hacerlo, que avance rápido, que tenga un crecimiento, que las personas se sientan a gusto, que las personas trabajen bien, entonces es parte también del liderazgo, y por ahí, cuando se habla de recursos humanos, que se le fomenta, a que tenga una carrera dentro de la empresa, y se le motiva para que sea un buen, tenga un buen desarrollo, tanto personal como profesional, entonces es parte del liderazgo, y también impulsar a las personas, a que entiendan la visión, entiendan la misión, y puedan avanzar, luego se consideran aspectos tácticos, tácticos, obviamente, no se puede hacer nada, si no tenemos una táctica clara, y a nivel operativo, y a nivel estratégico también, o sea, no podemos tratar de dirigir un negocio, sin tener los aspectos, como se menciona, táctico, operativo y estratégico, imagínense un equipo de fútbol, un equipo de fútbol, son 11 personas, que están corriendo detrás del balón, pero que tienen una visión muy clara, tienen una visión muy clara, que es ganar el campeonato, final de temporada, y para eso, pues hay que organizar bien, tanto la logística, qué jugadores van a jugar, cómo se siente cada uno de ellos, la dirección, desde el punto de vista de dirección, si las personas que yo estoy utilizando, para conformar ese equipo, juegan cada uno en la posición, a la cual se siente mejor, más cómodo, rinde más, entonces eso también va a ayudar, a que tengamos, una muy buena dirección, y finalmente el control, o sea, el otro pilar, la otra pata de esta silla, o de esta mesa, es el control, entendiendo como la posibilidad, de diagnosticar el funcionamiento, de la organización, retroalimentar el sistema, con esta información, para solventar las necesidades, y su funcionamiento, funcionamiento, ¿qué quiere decir esto? Esto se entiende de sencillo, o sea, yo arranqué, estoy a cargo de un negocio, bueno, lo empiezo a controlar, para ver cómo está operando, y donde haya pequeñas fallas, pues trato de mejorarlas, de irlas corrigiendo, de forma tal que, todo mi negocio vaya operando con claridad, que vaya operando con clarividencia todo, y eso es muy importante, entonces es muy clave, es muy imprescindible, siempre tener, o aplicar, la estadística de control, que nos va a servir a nosotros, ver, dónde están las caídas, dónde están las ganancias, dónde están las pérdidas, si queremos hacer más adelante, una estrategia mercadológica, también esto nos va a ayudar, porque vamos a decir, bueno, después de evaluar esto, después de valorar lo otro, después de considerar, no sé, el consumo, las ventas, el comportamiento de ingresos, los productos más demandados, o los pago, bueno, yo puedo hacer, analizo toda esa data, y con esa data, pues ya yo puedo tomar decisiones, donde digo, bueno, ya acabamos de hacer un diagnóstico, y necesitamos mejorar esta área, necesitamos mejorar el área operativa, o el área técnica, o el área mercadológica, o el área gerencial, y por ahí empezamos a hacer nosotros, operación y funcionamiento, entonces son los cuatro pilares, la planificación, la organización, la dirección, y el control, son los cuatro pilares esenciales, es importante saberlo, porque yo debo saber planear, yo debo saber organizar, a mi equipo, yo debo saber dirigirlo también, y yo debo saber controlar, ¿no? Esto funciona, veámoslo, veamos un ejemplo sencillo, ¿no? Con la coordinación de una carrera, por ejemplo, a nivel universitario, se planifica, desde el punto de vista de la misión, hacia dónde nos queremos poner como carrera, hacia dónde queremos llegar, la visión también, cuál es la visión que tenemos a futuro, al mediano y largo plazo, también a nivel estratégico, cómo lo vamos a lograr, cuáles van a ser las etapas, a las que nosotros le vamos a ir apuntando, por ejemplo, puede ser la etapa uno de arranque, la etapa dos de crecimiento de población, la etapa tres de la de confección y laboratorio, la etapa cuatro, ya la constitución de un empresariato, dentro de la carrera, que sirva como escenario, para que todos se vayan empapando, bien a nivel de organización, a tomar cada uno de los estudiantes, y hacerlos que se involucren, que participen, que se apropien, que agarren algunas tareas y las cumplan, y que sean parte del equipo, que sean cohesionados, y que se integren los nuevos, con los que van a mitad de camino, con los que ya están más avanzados, para que exista una coherencia, a nivel organizativo, donde todos se puedan llevar bien, donde todos conozcan la lógica, a la cual estamos llegando, en fin, eso, es parte de la organización, no hay como si queremos hacer una gira, si queremos hacer una visita de campo, si queremos visitar un beneficio, si queremos visitar, no sé, una finca, entonces, tenemos que coordinar todos los elementos, tanto desde el punto de vista educativo, como en la parte técnica, que se necesita para, qué vamos a ir a ver, cómo lo vamos a ir a ver, qué vamos a aprovechar de una visita, cómo vamos a agregar esos conocimientos nuevos, al plan, para que todos puedan aprender bien, parte de la organización, la dirección, y las labores necesarias que tenemos que hacer, y el tema de las asignaturas, por ahí, el tema de los proyectos, de los programas que vamos ejecutando, a medida que se va avanzando, y finalmente el control, cuando se va hablando con cada uno de los estudiantes, y se le pregunta, cómo va, cómo se siente, qué dificultades está teniendo, tratar de solventar aquellas dificultades, que se puedan manejar, dentro de lo posible, y así sucesivamente, entonces, eso nos va dando a nosotros, la posibilidad, de ir mejorando, y esto es una rueda constante, porque la rueda de la mejora, es constante, donde mejoramos una cosa, pero hay otra que necesita ser mejorada, y hay otra que necesita ser revalorada, y así sucesivamente, entonces, es parte de la administración, así que, muchos de ustedes, supongo, han trabajado alguna vez, y cuando trabajan, se han topado con esto, y también, cuando desarrollan, o desarrollen su propio negocio, que emprendan, entonces, se van a topar con estos elementos, porque es importante la administración, creo que por ahí, yo di ya, un brochazo, no obstante, para que ustedes lo vayan entendiendo, que la administración, primero, fortalece el esfuerzo humano, o favorece el esfuerzo humano, porque lo vuelve a usted, una persona más creativa, lo vuelve una persona, con más arrojo, con más ahínco, lo vuelve a usted, una persona, con la capacidad de, liderar, de tomar decisiones, de empaparse, de asumir nuevos retos, entonces, lo favorece, porque lo enriquece, y a la vez, lo hace crecer, lo hace crecer como persona, lo hace crecer como profesional, yo siempre insisto en esto, en crecer como persona, en crecer como profesional, como persona, desde los valores cívicos, éticos, morales, intelectuales, que se necesitan para trabajar, para desarrollar sus ideas, para innovar, en fin, y la parte técnica, ¿no?, que siempre, o profesional, que siempre es importante, porque en la medida que usted está mejor capacitado, en la medida que usted está mejor, con mejores conocimientos, mejores habilidades, pues, tiene un valor agregado, a su desempeño, que lo hace todavía mejor, permite medir el desempeño, esto es clave, 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 porque, en la medida que nosotros, tenemos un negocio, y lo vamos evaluando constantemente, pues, vamos corrigiendo, ¿no?, imagínense, no sé, una línea de diagnóstico, que tiene sus subidas, y sus bajadas, usted dice, bueno, por aquí yo debo corregir este elemento, por aquí yo debo mejorar este otro indicador, y así sucesivamente, para que todo funcione óptimo, de manera óptima, imagínense lo siguiente, ¿no?, que usted va en un carro, en una carretera, y el carro se le arruina, ¿por qué se le arruinó?, esa es la primera pregunta, ¿no?, ¿por qué se arruinó?, o ¿qué se arruinó?, ¿se arruinó tal cosa?, bueno, ¿por qué?, por descuido, por desuso, porque ya está viejo, o sea, trata de dar con un diagnóstico, que le permita medir el desempeño, entonces, en la medida que usted, supongamos, ¿no?, tiene un vehículo, tiene un carro, y en la medida que usted le va dando un buen mantenimiento, va a rendir mucho tiempo, independientemente de si este es muy viejo, o sea, muy antiguo, o no, luego, genera información y conocimiento, obviamente, en la medida que usted se topa con una circunstancia, por ahí, digamos, que usted está administrando un negocio, lograr un algo de éxito, y entonces, en ese éxito, usted aprendió, aprendió algo, que lo comparte con su equipo de trabajo, o si trabajó con su equipo, usted dice, miren equipo, logramos esto, nos salió bien, si lo hacemos más adelante, lo podemos hacer, o viceversa, ¿no?, usted se plantea con su equipo, hicieron alguna estrategia, algo salió mal, bueno, lo que queda es, primero queda el conocimiento, ¿no?, vamos a reimplementar para que funcione otra vez, en fin, ¿no?, entonces son cosas que la administración la genera, ¿no?, un nuevo conocimiento. Se reducen los costos, obviamente, en la medida que usted, uno, reaprovecha bien todos los productos, o todos los insumos que tiene para transformarlos, para comercializarlos, y a la vez, mejora su conocimiento en el aprovechamiento de esto, entonces, usted va a tener una reducción de costos considerable, no se trata de producir más por menos, porque es imposible, o sea, con el mínimo de recursos que usted produzca el máximo posible, y todo tiene un límite, ¿no?, y entonces ahí es donde hay que tener cuidado, o sea, producir el máximo posible con los recursos que tenemos, de eso se trata. Luego, por ahí, bueno, se permite el crecimiento sostenido, y esto es muy importante, si usted es un buen administrador, entonces va a lograr que haya un crecimiento sostenido en el tiempo, y esto va a ayudar obviamente a que se desarrolle cada vez mejor su negocio, o el negocio que usted dirija, o el negocio que usted ha creado, porque todas las circunstancias pueden ocurrir, puede ser que usted ponga un negocio, ponga una empresa, o puede ser que usted trabaje, o dirija una empresa, entonces son dos escenarios, y por ahí ustedes pueden tomar una decisión, decir, bueno, ¿qué quiero yo hacer? Puedo ir y crear mi negocio, sé que es muy difícil, no es muy difícil, sino que tiene sus complicaciones para poderlo desarrollar, se requieren, sobre todo, el capital es el mayor limitante, pero por ahí uno va trabajando, va construyendo, y por otro lado usted dice, bueno, yo quiero, por un lado, yo quiero construir algo nuevo, mío, o administrar, no sé, una empresa, y hacerla a partir de malos indicadores, o mejorarle los indicadores de una mejor manera, entonces son decisiones que usted toma, y por ahí nos encontramos, o acá podemos ver en este diagrama, que no me gustó mucho, la rueda de la administración, ya vemos por ahí que hay que controlar, que hay que dirigir, que, en fin, entonces por aquí, primero hay que tener una visión estratégica, la misión y la visión, hacia dónde quiero ir, cómo quiero llegar, de ahí pues yo debo hacer un control, tanto de lo financiero, para tener éxito de lo financiero, obviamente, porque un negocio que no genera ganancia, pues obviamente no es rentable, y obviamente que lo mejor es cerrar, en los procesos internos de negocios, o sea, las cosas que ocurren al interno, tanto a nivel personal, a nivel de maquinaria, a nivel de equipo, a nivel de transformación, a nivel industrial, lo que sea, entonces yo debo tener conocimiento estratégico, es decir, pongamos un caso, yo tengo una máquina que me produce tortillas, entonces esa máquina, si se me daña, o tiene un ciclo de vida, entonces yo debo tener un control interno del negocio, porque es parte del proceso, del producto que yo estoy vendiendo, entonces yo debo tener un control, decir, bueno, esta máquina me opera, a tanta capacidad por hora, tanta capacidad por turno de trabajo, y de ahí yo la, tiene un ciclo de vida, de tantos años, de tanto periodo, entonces yo por ahí, voy, voy a tener pensado el recambio, supongamos un teléfono, usted tiene un teléfono, con su teléfono usted, solventa muchas cosas de su vida, si no solamente para mensajearse, sino que también llama, se pone en contacto con proveedores, en fin, en fin, pero que sucede, llega un momento, el teléfono se le arruina, que sucede, bueno, hay un proceso interno en ese momento, del negocio, entonces usted que necesita adquirir uno nuevo, para poder continuar con sus labores, entonces lo mismo sucede, aplicándolo en cualquier otra arista, que tenga un negocio, aprendizaje y conocimiento, acabamos de mencionar eso, cada cosa que hagamos nosotros, siempre va a tener una repercusión, tanto positiva como negativa, y eso pues va a ayudarnos a nosotros, a que haya mayor aprendizaje, y mayor crecimiento, por ahí, habíamos comentado en su momento, que el conocimiento, o que la experiencia, la daba, las vivencias que se habían ocurrido, y no tanto la temporalidad, porque usted puede pasarse muchos años, unos cinco años, póngale diez años, haciendo la misma labor, pero esa labor estaba errada, entonces su experiencia, está basada, en una labor errada, ahora, si usted, en esos mismos lapso de tiempo, en esos mismos diez años, fue creando, fue trabajando, con distintas cosas, en algunas fracasó, en otras le fue bien, entonces eso es un nuevo aprendizaje, esa es experiencia, y entonces, ya usted tiene una mayor experiencia, en comparación con aquella persona, que solo se dedicaba a hacer lo mismo, y es por eso, que en muchas fábricas grandes, se va rotando el personal, por ejemplo, esta, la Ford, la Ford Motor Company, por ejemplo, que arma automóviles, lo que va haciendo, es que va rotando a su personal, cada cierto tiempo, para que todos, primero, no se aburran, se entretengan, y conozcan, las distintas operaciones, que y completa, en todo, en el todo, que es la confección del vehículo, y eso genera un aprendizaje extra, para cada uno de los, de los empresarios, de los trabajadores, de la línea de ensamblaje, y luego el cliente, para alcanzar nuestros objetivos, ningún negocio, puede operar, puede funcionar, si no tiene clientes, su idea puede ser muy buena, pero si no tiene clientes, de nada le va a servir, porque no hay una operación, no hay una operacionalización, que, o mejor dicho, no hay un rédito económico, que le permita a usted, tener una retroalimentación, en la cual usted pueda construir, más producto, y venderlo, entonces imagínese, que usted abre un restaurante, y nadie come su comida, entonces lo que ha hecho, es gastar el dinero, en una inversión innecesaria, y ahí es donde hay que tener, mucho cuidado, por eso es importante, entender la mercadotecnia, estudiar al mercado, entender a qué mercado, yo me quiero dirigir, y obviamente, llevar monitoreo, de lo mismo, del mercado, del cliente, para brindarle, un producto, y un servicio, cada vez más óptimo, a veces, algunas empresas, cometen los errores, y es comprensible, las personas, emprenden, pero cometen el error, de no aprender, de manera global, sino que aprenden, nada más, de las experiencias, que se le va brindando, y a veces, se dejan de lado, algunas cositas, que podrían ayudarle, a estos empresarios, a crecer, o a potenciar, todavía mejor, su negocio, sino que se queda de lado, entonces, eso es, una parte complementaria, que se debe, que debe saber, que debe conocer, cada uno, de los empresarios, que pongan su negocio, desde el inicio, por ejemplo, ustedes, si emprendan, ya van a tener, un conocimiento globalizado, no obstante, no deben dedicarse, únicamente, a poner el negocio, a vender, y vender, y vender, y vender, sino también, generar conocimiento, tener un control financiero, tener un control, sobre los procesos internos, y hacerlos con conocimiento, hacerlo con orden, hacerlo con lógica, para que usted, obviamente, pueda trabajar, pueda desarrollar su negocio, mucho mejor. Existe, y se ha puesto, muy de moda, últimamente, el tema de la gestión, y habrá un debate, por ahí, nos podemos encontrar, con un debate, de administración, verso gestión, si son iguales, si son distintos, cuál es la lógica de uno, como concepto general, la gestión, empresarial, estamos hablando, de gestión empresarial, es un proceso estratégico, administrativo, de control, frente al manejo, de recursos, de la empresa, para aumentar, su productividad, competitividad, efectividad, y eficiencia, si se recuerdan, el concepto, de administración, hablaba, justamente, de controlar, procesos, en este caso, la gestión, se trata, más allá del control, de los procesos, sino que, ve una lógica, de productividad, de competitividad, competitividad, y efectividad, es decir, un nivel, un poquito más alto, y aquí tenemos, un ejemplo, la diferencia, entre gestionar, y administrar, porque cualquiera, podría decir, no es lo mismo, el mismo concepto, hace lo mismo, no, tiene un concepto distinto, un poquito más global, por ejemplo, aquí lo podemos ver, que la administración, se encarga, de los recursos, de planificar, de organizar, de dirigir, de ejecutar, y de revisar, de controlar, y aquí está bien curioso, este hecho, porque, este es en azul, poder, es decir, todo lo que tiene que ver, con poder, está vinculado, a la administración, como yo ejerzo, mi poder, de decisión, sobre, los recursos, que estoy, administrando, y obviamente, tiene que haber, un mejoramiento continuo, mientras que, la gestión, agrega, a eso, el poder, la planificación, y todo esto, que acabamos de ver, también, la aplicación, de estrategias, herramientas, y técnicas, llamémosle, desde el punto de vista, estratégico, o de herramientas, que sirvan, para potenciar, o que sirvan, para todavía, mejorar, considerablemente, la, los recursos, entonces, por ahí, de eso se trata esto, la administración, es un control, que yo tengo, sobre cada uno, de los recursos, que estoy administrando, mientras que, la gestión, me hace tener, una visión, largo plazista, me hace tener, alcanzar, niveles de producción, y productividad, muchísimo más alto, no se trata, de producir más, sino de, producir, con recursos, producir, o que, alcanzar una productividad, mucho más alta, con los recursos, que, que, que podemos tener, o mejorar, y, tenemos otro, otra ejemplificación, que me gustó mucho, por eso la puse, la relación, administración, versus gestión, una alta estructura, y una poca estructura, que un poquito, más flexible, tenemos, la administración, que se centra, en la eficiencia, es decir, que todo produzca, tal, cual ha sido, planeado, los procesos, están todos, estandarizados, si, si yo quiero, no sé, un ejemplo, no, si quiero producir, baleadas, y bueno, ya yo sé, que la baleada, es un, es una tortilla, que lleva, sus frijoles, y que lleva, queso, mantequilla, y no sé, cualquier otra cosa, que se le vaya agregando, entonces, eso se estandariza, y siempre voy a estar, sacando lo mismo, ahora, la, la gestión, va directamente, a la eficacia, si, a ser eficientes, a ser eficaces, producir el máximo posible, con el mínimo de recursos, con la mínima intervención posible, y, bueno, aquí tenemos los riesgos, la comparativa de riesgos, con, si te dicen por acá, que tenemos una solución, de problemas, con controles establecidos, y problemas sin marco, de referencia exactos, ¿qué sucede? bueno, estamos dirigiendo un negocio, y falla la máquina, para presentar el ejemplo, ¿no?, que falla la máquina, hacer las tortillas, entonces, sabemos directamente, hacia dónde nos vamos a, a enfocar, mientras que la eficacia, puede ocurrir, distintas maneras, ¿no?, entonces, el riesgo es muchísimo más alto, porque, puede fallar, la máquina, también el equipo que lo opera, o el humano que lo opera, o tal vez, la competencia se ha puesto muy alta, y estamos perdiendo, presencia en mercado, y entonces, eso ya nos va a hacer a nosotros, que nos volvamos más eficaces, o nosotros, logramos un contrato, de vender tanta cantidad, pero, por ahí, nuestro comprador, encuentra a alguien, que le está vendiendo a otro precio, entonces, ahí es donde nosotros, nos volvemos competitivos, entonces, por eso, es la relación, de poco o alto riesgo, y la clasificación, de las empresas, bueno, seguimos todavía, hablando de las partes fundamentales, de los conceptos generales, tenemos la clasificación, de las empresas, tenemos empresas, que son monopolísticas, una empresa, con un producto único, y muchos clientes, los oligopolísticos, que son pocas empresas, con productos similares, y muchos clientes, por ahí, también nos vamos a encontrar, competencia monopolística, que son numerosas empresas, con productos similares, y con muchos clientes, que compiten entre sí, y la competencia perfecta, que son muchas empresas, con el mismo producto, y con muchos clientes, esto, cuando se habla en economía, se habla de los distintos tipos de mercados, se habla de los monopolios, de los oligopolios, se habla de la competencia perfecta, de la competencia imperfecta, los monopolios oligopolios, son competencias imperfectas, y aquí, pues es también, o sea, de acuerdo a ese tipo de mercado, cuál es el control que tiene, hoy día, pues hay algunas empresas, monopolísticas, que tienen un producto, que es mayoritario, por ahí, nos podemos encontrar, no sé, una computadora, la mayoría de las computadoras, o funcionan con Windows, entonces, casi que se vuelve, un producto monopolístico, porque tienen muchos clientes, a diferencia de las alternativas, ya sea en Linux, o sea en Macintosh, entonces, por ahí, nos encontramos, con una empresa, con una tendencia monopolística, u otras, que son oligopolísticas, o, un oligopolio, que es una empresa, que tiene muchos productos, ya vamos a ver algunos ejemplos, más adelante, que esta misma empresa, puede tener muchos productos, para captar, el mayor número de clientes, y bueno, la competencia, luego la titularidad, del capital, o sea, de acuerdo al capital, que tenemos, que le inyectamos al negocio, podemos encontrarnos, con un capital, con empresas, que son de índole público, por ejemplo, la empresa de energía eléctrica, la empresa de agua, en algunas ciudades, son empresas estatales, son públicas, y telefonía, por ejemplo, ahí tenemos, su Andutel, como ejemplo, son empresas públicas, que brindan un servicio, también hay empresas privadas, la empresa privada, pues, está exenta, de una manipulación, o una administración pública, y tenemos empresas mixtas, que van a tener, los dos componentes, tanto público, como privado, va a tener una, puede ser una administración, pública, o una inyección financiera, pública, con una administración privada, etcétera, hay distintas, distintas vertientes, para, para entenderlo, luego, la actividad, aquí, voy en el recuadro azul, rojo, aquí lo voy a resaltar, según la actividad, pueden ser sectores primarios, pueden ser sectores secundarios, pueden ser sectores de servicio, sector primario, llamémosle, todos los commodities, sector secundario, por ejemplo, la industria alimentaria, que toma, no sé, un aguacate, y lo transforma en una pasta, y eso, pues luego llega al consumidor final, entonces, ya es un sector secundario, o tenemos, no sé, una empresa que compra leche, la transforma en distintos lácteos, y la comercializa, entonces, ya es un sector secundario, y luego, tenemos los sectores de servicio, por ejemplo, el servicio de salud, un hospital privado, por ejemplo, nos está brindando un servicio, son servicios, o una empresa contable, por ejemplo, también, esta es una empresa que se dedica a la prestación de servicios. La forma jurídica, desde el punto de vista legal, las empresas pueden ser constituidas como individuales, un comerciante individual, que se dedica a vender un solo producto, o un solo tipo de productos, también la conformación de sociedades, tenemos las sociedades anónimas, tenemos las sociedades de capital variable, las SRL, las de responsabilidad limitada, las comanditas simples, y así, tenemos distintas sociedades, las más comunes, por un lado está el comerciante individual, o por ejemplo, estas personas también que trabajan de manera individual, que son consultores, entonces, son comerciantes individuales, tienen esa operación jurídica individual, y deben pagar impuestos también, luego las sociedades, las más comunes son la sociedad anónima, que tiene muchos socios, que tiene múltiples socios, cada socio tiene una cantidad de aporte, y eso puede constituir una empresa, luego la de responsabilidad limitada, que tiene sus características, un poquito similares a la sociedad anónima, solamente que las responsabilidades, son un poquito más limitadas que una SA, tiene un número de socios también, que van inyectando un capital, un capital por lo menos de inicio, y así sucesivamente se va jugando, y esto vamos a hablar un poquito más adelante también, dentro del desarrollo del curso, el tamaño, podemos encontrar microempresa, podemos hablar de pequeña empresa, podemos hablar de mediana empresa, y hablar de empresa grande industrial, si usted viene y pone su empresita, la pone hoy, bueno, ustedes y 3, 4 personas más, están trabajando, y de hecho por aquí lo menciona, y menos de 10 personas, se le va a considerar una microempresa, tenemos el ámbito de actuación, pueden ser empresas, que son netamente locales o provinciales, por ejemplo, no sé, en nuestra ciudad, puede haber una empresa, que solamente funcione en nuestra ciudad, nada más, nos vamos a otra ciudad, y ya no está, entonces es una empresa netamente local, o bien, esa misma empresa, tiene sucursales a nivel provincial o regional, entonces ya se vuelve una empresa ya provincial, ustedes la pueden encontrar, en algunas cafeterías, por ejemplo, usted la puede encontrar aquí, usted se va a otra ciudad y la encuentra, encuentra la misma, o los mismos productos, entonces es una empresa ya provincial, o en este caso, algunas empresas que ya son regionales, que están constituidas, y forman parte de una sola región, las nacionales, que están pues a nivel nacional, y las multinacionales, que ya operan a nivel ya internacional, que se encuentran en distintos países, y que tienen capital de los distintos países, que eso les sirve como inyección económica, entonces, aquí tenemos ya, en esta, quíntuple categorización, para que lo entendamos, la clasificación de las empresas, primero empezando por el mercado, desde un punto de vista económico, de una competencia perfecta, o una competencia imperfecta, y entonces eso nos va a ayudar a nosotros a entender, lo más común dentro de una competencia imperfecta, son los monopolios y los oligopolios, el monopolio es una empresa que controla todo, los oligopolios, una o pocas empresas, que tienen productos similares, que controlan la mayor parte del mercado, y el capital, la actividad, la forma jurídica, el tamaño de trabajadores, y el ámbito de actuación, básicamente, para constituir una empresa, se necesita un poco, saber hacia dónde, dónde yo me quiero dirigir, con cada una de esas, obviamente, yo no puedo tener una microempresa, que sea un monopolio, porque sería bastante complicado, sabiendo que existen un montón, de empresas grandes, hay un ejemplo, que suena por ahí un poco, que llegó, no sé, una compañía cementera, y que empezó a vender, un cemento barato, pero la competencia, descubrieron, que querían vender, un cemento barato, entonces lo que hicieron, fue bajar, los precios al máximo posible, entonces la pequeña empresa, empezaba a vender, cemento, no pudo sostenerse, porque no tenía, una cartera de clientes, tan amplia, como si lo tenían la otra, las otras dos, entonces, prácticamente, estábamos hablando, de un oligopolio, y lo que hicieron, entonces fue apretar, constantemente, a través de lo, de la precio de venta, del cemento, a la pequeña empresa, y esta cerró, tuvo que cerrar, y no pudo ser competitiva, ya cuando esta cerró, entonces las otras empresas, volvieron a elevar, el precio de su producto, y volverlo a vender, entonces se volvió, un oligopolio, y bueno, esto ya lo había mencionado, la micro, pequeña, mediana y gran empresa, de acuerdo al número, de empleados, que tengan, dentro de estas empresas, ya sea micro, o la grande, va a existir, una estructura empresarial, y esa estructura empresarial, va a tener distintos niveles, este es el más común, va a empezar por un nivel, estratégico, el nivel más alto, nivel estratégico, porque ahí se encuentran, todos los tomadores, de decisiones, entonces, ese es el primer punto, ¿no? Es decir, el nivel estratégico, es la persona que piensa, que diseña el plan, que analiza a nivel estratégico, que marca la ruta, las pautas, que marca la visión, en la misión de la empresa, hacia donde se quiere dirigir, y, obviamente, pues, tiene ese nivel, el nivel estratégico, luego existe un segundo nivel, nivel intermedio, nivel táctico, que es el que trata, de traducir la estrategia, en tareas, posibles, logrables, en cada uno, de los componentes, que conforman, la empresa, y el nivel operativo, que es el nivel, donde cada una, de las personas, que está trabajando, hace funcionar, esa estrategia, que se diseñó, a nivel estratégico, en el primer nivel, y entonces, es allí, donde, el nivel operativo, va a ser esencial, entonces, realmente, no hay una pregunta, que diga, cuál es más importante, porque todos son importantes, y puede ser que, y suele suceder, mucho, en algunas empresas, sobre todo, las medianas o grandes, que, ya cuando, el nivel operativo, o el nivel táctico, conoce un poco, del funcionamiento, de todo, entonces, disón, tenga discordancia, o tenga disonancia, con respecto, al nivel estratégico, que diga, no, lo que piensa el jefe, no me gusta, la visión que tengo, yo es distinta, y ahí empieza, a existir un conflicto, por lo general, en las empresas grandes, suele suceder eso, y por eso, es importante, también, saber llevar un control, y tener una visión, y una visión, en plan de trabajo, claro, aquí lo tenemos, volvemos a los niveles, nivel estratégico, táctico, y operativo, podemos ver, como, una empresa, de cualquier orden, se descomponen, estos elementos, que son los principales, por un lado, digamos, está la dirección, el que toma las decisiones, que tiene una visión, queremos llegar, hacia allá, queremos posicionarnos, en la región, o a nivel nacional, y para lograrlo, hay que hacerlo, desde el punto de vista, del marketing, desde el punto de vista, de la producción, yo le agregaría, también, la parte operativa, en la producción, desde el punto de vista, financiero, el uso de los recursos, económicos, porque si el uso, de los recursos, económicos, no se hace bien, no se hace de manera óptima, entonces, ahí vamos a tener un problema, y luego, los recursos humanos, que tienen que estar, transversalizados, porque, si los humanos, que trabajan en la empresa, no están contentos, o no tienen bien entendida, la misión, y la misión, no sirve de nada, igual la finanza, si no hay recursos económicos, ninguna de las otras cosas, puede atar, o puede operar bien, si la producción, es fallida, también, o sea, no, si las cosas, que estamos produciendo, imagínense, una carpintería, que no entrega tiempo, que no entrega un producto de calidad, que la madera, no sea de muy buena calidad, que, que trabajen sin horario, que trabajen en desorden, entonces, la producción falla, y fallarán los demás elementos, y el marketing, el marketing es importante, porque, ¿qué sucede? Si no tenemos, claro, cuáles son los patrones de consumo, que tiene nuestro, nuestro mercado, entonces, por ahí, nosotros no vamos a saber, cómo dirigir, y no estoy hablando de la publicidad, sino del marketing, porque la publicidad, es el parlante, que me va a servir a mí, para llevar el, el producto, o sea, para captar la mayor atención posible, y que las personas, quieran adquirir un producto, el marketing, no, el marketing se va a encargar, de, ofrecer un producto, que se ajuste a las necesidades, y que parta a las necesidades, desde los individuos, bien, entonces, esos serían, los cuatro elementos, los cuatro elementos, los cuatro elementos esenciales, podemos decir, que va a tener, la empresa, ¿no? Por ejemplo, una microempresa, que usted dice, bueno, solo soy yo, y otra persona más, que estamos trabajando, no importa, porque, ¿qué sucede? Usted puede tomar las decisiones, pero a la vez, le toca hacer la parte de marketing, a la vez, le toca hacer la producción, a la vez, le toca administrar, las finanzas, a la vez, le toca manejar, su recurso humano, porque ya cuando hay dos personas o más, ya estamos hablando de recurso humano, entonces, una empresa sola, que usted solito se dedica a todo, es muy raro encontrarlas, porque se necesita siempre de un equipo, que esté trabajando, que esté bien coordinado, y que se dedique a hacer distintas tareas, imagínese usted, que sea dueño de una pastelería, por ejemplo, si es dueño de una pastelería, usted tiene que hacer el marketing, porque tiene que hacer un producto, que se ajuste a las necesidades de su cliente, tiene que hacer la producción, porque usted tiene que hacer un producto de calidad, tiene que saber, mezclar los ingredientes, saber cuál es la dosificación de cada uno de ellos, en fin, desde el punto de vista financiero, cuánto yo voy a cobrar, cuánto yo voy a ganar, en qué voy a utilizar el dinero que me entra, es para la compra de cada uno de estos elementos, pero igual tengo que pagar alquiler, tengo que pagar electricidad, tengo que pagar servicios públicos, tengo que pagar impuestos, en fin, entonces son cosas desde el punto de vista económico, que debe ir estratégico, y luego si estoy yo solo, pues me toca a mí ni modo hacerlo todo, pero si tengo a alguien que me colabora, que trabaja conmigo, entonces también cómo yo trato a esa persona, para hacerlo bien, entonces igual, siempre tenemos que tener muy en consideración, que si yo tengo una microempresa, y si yo estoy yo solo, me va a tocar cumplir con todas las funciones, ahora si yo tengo una empresa mediana o grande, pues va a haber más gente trabajando, pero la esencia es la misma, y aquí tenemos varias empresas, que cada una tiene sus características, unas más grandes que otras, aquí tenemos Apple, por ejemplo, que tiene muy claro hacia dónde se dirige, tiene muy claro qué productos se van a comercializar, Google también, que tiene muy claro cuáles son los productos que se comercializan, hacia qué público van dirigidos, es pensado, el montón de cosas que saca esta empresa, Bershire, que es una de las empresas de los hombres más ricos del mundo, que es una empresa de inversión, que está constantemente invirtiendo en distintos negocios, Southwest Airlines, P&G, Coca-Cola, Amazon, FedEx, Microsoft, McDonald's, todas, tienen, esta base, todas tienen, este nivel, todas partieron, de esta estructura, ya hoy día, que son empresas grandes, que son reconocidas, pues algunas ya, se le dice, no bueno, esta, se le acusa de monopolio, esta, tiene sus altos y bajos, esta puede ser un oligopolio, porque tiene distintos productos, para muchos clientes, esta es una empresa, que, otro oligopolio, que se pelea mercado junto con Pepsi, en fin, Amazon también, de hecho hace poco, el pasado mes de agosto, julio, agosto, junto con Google, con Apple, con Apple, y con Facebook, eran entrevistados, para saber, si se estaban convirtiendo en monopolios, el tema de la seguridad, de los consumidores, en fin, y ustedes se van a encontrar, que casi siempre hay, crecimientos, que se vuelven antagonistas, yo por ahí, y luego les voy a compartir, algunas cosas, para que ustedes, vayan empapándose, y vayan ampliando también, conocimiento, Federal Express, que es una compañía, de entrega, de paquetería, y ya hoy día, existen un montón, de entregas, de paquetería, McDonald, Microsoft, quien no tiene una computadora, con Windows, entonces, o utilizado, distintos servicios de Microsoft, el mismo, Office, ahí está, Word, PowerPoint, Excel, y cualquier otro, de los servicios, que prestan Microsoft, el mismo correo electrónico, McDonald's, restaurante, de comida rápida, que se dedica, a la venta de comida rápida, y que tiene también, un organigrama, que tiene una operatividad, de envidiable, con un sistema, de venta rápida, donde al cabo de 3, 4 minutos, ya le arman la hamburguesa, ¿sí? Que muchas veces, en otros restaurantes, no nos podemos encontrar con eso, usted va y su pedido, no tiene que esperar mucho tiempo, ya se lo arma, porque hay una cadena, de ensamblado, de armado, de la hamburguesa, que lo hace rápido. Ahora, la función, imagínese, que usted ahorita, por acá, ha entendido los conceptos básicos, de la empresa, ahora imagínese, que a usted le toca administrarla, ¿qué tiene que hacer? ¿Cuáles son las funciones, que tiene que cumplir? Por un lado, bueno, ya lo vimos, ¿no? Que todo está relacionado, con el poder, aquí lo podemos ver, la planeación, la organización, la dirección, en el control, llamémosle evaluación, la RPL, la retroalimentación, entonces, son las funciones, que va a cumplir, un gerente, un administrador, que es lo que van a hacer, ustedes, ¿no? Una vez que salgan del curso, uno, planificación, planifica las actividades, estableciendo objetivos y metas, mediante un cronograma, asignando los recursos, usted dice, bueno, tenemos 30 días, para elaborar, para el producto, y vamos a operar, semanalmente, y todo el equipo, va a estar distribuido, de hacer cada uno, sus tareas, y vamos a entregar, el producto final, y así sucesivamente, entonces, está planeando, tiene metas, tiene objetivos claros, luego, tiene que ser organizado, porque tiene que organizar, y distribuir el trabajo, o sea, usted no puede venir, y solo porque una persona, o le caiga bien, o le caiga mal, o porque un equipo opera bien, opera bien, usted en alta capacidad, le va a destinar, todas las tareas, a ese equipo, no, tiene que ser equitativo, tiene que saber, distribuir todas sus tareas, en cada uno, de manera que no haya, una sobrecarga laboral, en ninguno de los individuos, si, muchas veces, tal vez no se aplica a esto, pero también es parte, de esas funciones del administrador, no solamente decir, mira, a usted toca hacer esto, o la máquina, o se arruinó una máquina, entonces carguémosle, todo a la otra máquina, para que opere, no, hay que saber qué hacer, qué decisiones tomar, luego dirección, realización, ejecución de las actividades planeadas, entendiendo la autoridad de la administración, mediante el toma de decisiones, usted está sentado, digamos, en la poltrona, o en una silla ejecutiva, como esta que tengo yo acá, y bueno, dice, mire, que, algo falló en mercado, o queremos relanzar un nuevo producto, bueno, usted dirige a su equipo, planea y dirige a su equipo, y hace que funcione todo, que opere todo, usted dice, bueno, con esta máquina, es un ejemplo, ¿no? Usted tiene una máquina, y esta máquina me sirve para hacer este aparato, pero, si le hago alguna modificación extra a la máquina, puedo, hacer este otro aparato, ¿sí? Pues vaya, por ejemplo, tengamos un ejemplo, ¿no? Una máquina de hacer expresos, una máquina de hacer expresos, sirve únicamente para hacer expresos, para cremar la leche, y, y ya, no hay más nada, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Con esa misma máquina, usted puede hacerse expresos, americanos, latees, etcétera, ¿por qué? Porque existe, eh, un distinto aprovechamiento de la misma máquina, entonces, ahí parte también de la dirección, y de la creatividad. Finalmente, el control, vigilancia y seguimiento a las actividades, buscando que se cumplan las metas, tal como fueron planeadas. Si usted tiene una meta, usted se planteó una meta, que tiene varias tareas, y para lograr esa meta, tiene que lograr esas tareas, entonces, usted viene y cumple con esas tareas, con cada una de ellas, para lograrlo. Entonces, eso es parte del control. Usted dice, bueno, equipo A, lograron tal cosa, o la máquina A, o logró tal cosa, sí, bueno, eso tiene que ir hacia tal parte, y así sucesivamente. De hecho, les recomiendo siempre ver un poco los documentales de Ford, o cualquier otra empresa, que se encarga de juntar un montón de piezas, que se coordina, todas las empresas para dar cada uno de los segmentos, se juntan y conforman toda una gran parte. Entonces, es parte del control, que todo vaya operando y funcionando en los tiempos que fueron planeados. Y, por lo tanto, el administrador, ¿qué debe hacer? ¿Qué debe hacer una vez que usted salga de esto? Tiene que planear, tiene que saber planear, tiene que saber organizar, tiene que saber dirigir, tiene que saber controlar, tiene que saber aplicar esas medidas de control, utilizando distintas estrategias que le ayuden a tomar las mejores y las más acertadas decisiones. No solamente se trata de, hagamos esto, y yo le pongo mucha garra, le pongo mucho corazón, pero a veces estoy olvidando algunas cosas. Y en el camino, obviamente usted va aprendiendo. Aquí lo mismo, ¿no? Se busca un gerente financiero, traía este ejemplo, me pareció muy gracioso, pero, ¿qué es lo que tiene que hacer? Bueno, reporte de resultados financieros, porque se requiere un gerente financiero y administrativo, que mantenga un control de cuentas por pagar, cobrar préstamos, intereses, es decir, toda la parte financiera la tiene que llevar con claridad y al día. Se requiere de una rescisión, cálculo y gestión de nóminas y planillas, control de saldo de cuenta bancaria, pago de intereses, comisiones, abones, es decir, toda una persona que sea a cargo de la parte netamente financiera. Pero se le llama administrativo porque hay que administrar las finanzas y hay que administrarlas bien. Entonces, ¿en qué consiste la administración financiera? Pues, obviamente la administración control todo de los recursos económicos. Y acá tenemos esta parte que a mí me gustó mucho ponerla porque es la parte operativa dentro de la misma planeación que primero, o sea, una vez que usted llega a tomar, asumir una responsabilidad administrativa, hay que identificar la misión actual, los objetivos y la estrategia. Ustedes, imagínense el siguiente paso, le es contratada para que asuma un puesto administrativo. Bueno, ¿qué es lo que tiene que hacer? Bueno, identificar la misión, porque si usted ve la visión, la misión y la visión, dice, ah, esta empresa quiere ir hacia allá, está dirigida hacia allá. No lo tiene, bueno, construyámoslo. O tal vez no se ajusta a su pensamiento, bueno, se plantea una reunión y la reconstruye para que la empresa también tenga un nuevo horizonte. Y aquí está vinculado. Luego, hay que hacer un análisis del entorno. Bien, yo tengo que analizar el entorno interno, el entorno externo, cuáles son todas las barreras de entrada que tengo. En fin, yo hago ese análisis. Y por ahí ya también hago el análisis de los recursos de la organización. Acá lo podemos ver, los recursos de la organización, qué recursos tiene, qué quiere producir y qué recursos no cuenta. Cómo vamos a adquirir esos nuevos recursos. Imagínense que ustedes van a trabajar a una empresa de beneficiado. y en su momento dicen, bueno, queremos entregar un café de mejor selección, café oro de mejor selección. Bien, pero para lograrlo, se necesita reducir el mayor número o eliminar el mayor número de café con daños o de granos con daño que venga. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer entonces? Necesitamos comprar una máquina que elimine todos los daños posibles y sale y saque el café, el café oro, que lo saque puro. O sea, no está hablando del café marca, sino del estado del café en oro. Después yo les puedo explicar cuáles son cada una de las etapas del café para que lo entendamos todavía mejor. Entonces, bueno, ¿cuánto cuesta esta máquina? analizamos los recursos, esta máquina no está, podemos comprar una, esta máquina cuesta, pero ¿qué sucede? Lo podemos pagar, lo podemos pagar de un solo, nos podemos endeudar, podemos hablar con los socios, es decir, empieza la toma de decisiones para la adquisición de esos nuevos recursos. Bien, luego identificar las oportunidades y amenazas, está vinculado con la identificación de las fortalezas y las debilidades, porque eso es un análisis del entorno externo y interno, interno, como les había mencionado. O sea, por ahí encontré yo una imagen que decían, nadie en su foda había planeado la pandemia, es cierto, nadie se le había ocurrido que iba a existir una pandemia, no obstante, es parte también de la empresa decir, bueno, ¿qué fortalezas hay? ¿qué oportunidades hay? Porque esto, o mejor dicho, las oportunidades y las amenazas es algo externo, ¿sí? Hay que identificar qué cosas externas pueden influir, tanto positivo como negativo, sobre el negocio, sobre la empresa. Luego, identificar las fortalezas y debilidades a nivel interno, es decir, bueno, a nivel interno, ¿cómo puede crecer? ¿qué cosas buenas hay? ¿qué personal óptimo tenemos? ¿qué equipo funciona muy bien? ¿qué equipo ya necesita un relevo? Todo esto lo vamos a construir, así que no se preocupen. Se formula la estrategia, y una vez que yo tengo analizado todo, que estoy empapado, que estoy entendido sobre todo, entonces formulo una estrategia, que esta estrategia me va a ayudar a mí a redirigir, a dirigir la empresa de una manera óptima. Luego hay que poner la estrategia en práctica, porque nada, siempre que yo la construya hay que ponerla en práctica, y luego, ya una vez que la pongo en práctica, evaluar los resultados. Entonces, como pueden ver, son funciones que a la vista parecen sencillas, de hecho lo son, simplemente requieren un plan de trabajo claro, que usted pueda partir, le diga, bueno, yo parto de aquí, y voy a llegar hasta acá, porque me interesa que el crecimiento de la empresa sea mejor, y como les digo, puede ser su propia empresa, puede ser la empresa de otro, a la que usted esté administrando, o bien, sin irnos tan lejos, sea una oficina a la que usted lo pone en administrar, que usted sea contratado para esta oficina, y decir, bueno, lo traemos, usted se va a hacer cargo de la gerencia financiera, de la gerencia no sé qué, operativa, entonces usted debe partir de todo, exactamente tal cual lo vemos aquí. Entonces, de ahí más adelante también vamos a hablar sobre la cadena de valor, este es un tema bastante mencionado, sobre la cadena de valor, y cómo se va transformando o ganando valor un producto, a la medida que se va retransformando, ahora bien, dentro de la empresa, y la cadena de valor tiene una infraestructura, de hecho tiene este diagrama, porque tiene una infraestructura de la empresa, recursos humanos, técnicos y compras, que son las actividades de soporte, como mencionan acá, y eso va a generar un margen de coste y de ganancia, y luego todo eso se desglosa, es decir, la logística de entrada y salida, luego en las operaciones, cómo se va transformando, en la logística de salida, como acabamos de ver, o sea, traigo un producto, yo lo transformo y lo vendo, qué marketing y venta yo voy a utilizar, qué estrategias de marketing y publicidad yo voy a utilizar, y qué servicios voy a prestar, entonces con eso, yo tengo las actividades que me van a generar margen, y esto también lo vamos a ver más adelante, solamente se los había traído acá, para que ustedes se hagan una idea también de la cadena de valor, y luego pues más adelante, vamos a hablar sobre el lienzo de negocio, pero eso es un tema más aparte, que lo vamos a ir viendo mucho más adelante, que lo vamos a ir viendo mucho más adelante.